por vigilantes y también por policías. Perdón, las grabaciones de Samuel. Les estoy hablando del caso de un muchacho que sufrió un enorme linchamiento y que el Ministerio Público reclama, en este caso para la familia, un dinero que naturalmente no va a compensar en absoluto la pérdida, además la enorme crueldad con la que actuaron. Él actuó, en este caso eran unos vigilantes, creo recordar, de Segur, 304.000 euros y destacar la discriminación por su orientación sexual y la deshumanización extrema que sufrió. Estamos viendo algunas imágenes. La persecución, quiero recordarles, y el linchamiento en plena zona de Copas de la Coruña de este joven de 24 años. Se llamaba Samuel Luis Muñiz. Fue en el fin de semana de julio de 2021. Tenemos algún vídeo que puede situarnos perfectamente en cómo sucedieron los hechos que les estamos relatando. ¡Gracias! 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 Otro caso realmente conmovedor. ¿Cuál sería la situación jurídica? ¿Qué análisis harías? Bueno, me gustaría señalar que en este caso en concreto hubo una labor encomiable por parte de la Policía Nacional. Desplegó unos dispositivos que trabajaron con mucha efectividad para analizar quiénes habían sido los autores de este vil asesinato. Pudieron identificar con las llamadas de teléfono a través también de la red que estaba dispuesta y pudieron determinar y analizar quiénes fueron todos estos posibles... Ahora habrá un juicio que va a determinar la posible culpabilidad. Pero creo que hay que señalar que en este caso además conozco de primera mano el inspector que lleva adelante esta investigación y creo que hay que felicitarle porque si no no llegaríamos a este juicio oral en donde la Fiscalía pide tantos años de prisión. Antes hemos visto un caso bastante similar el de Eliazar que no ha llegado a juicio. Sí, de hecho yo casi me confundía. Un caso con otro por la similitud. Tiene similitud, sí, sí. Pero antes hablábamos de la diferencia en la justicia y yo quiero apuntar que en este caso la familia de Samuel tocó con una policía que en general son grandes profesionales pero en este caso fue un profesional inconfundible que desplegó una investigación muy pormenorizada y hoy vamos a un juicio oral en donde se piden cientos de años de prisión para los autores. En el caso de Eliazar, sin hablar de la investigación nos hemos encontrado que ante un fallecimiento se archivó la causa y que no acabó yendo al juicio oral con las dificultades que van a tener ahora para sentar a los responsables en el banquillo. Y además se hablaba de extrema crudeza, ¿no? ¿Es asesinato o homicidio? Bueno, en este caso sería un asesinato bueno, la víctima no se podía defender existía una alevosía, ensañamiento todos los golpes se iban dados entiendo con una intención de evitar ser repelidos por parte de la víctima por lo tanto estoy convencido que lo que está pidiendo el fiscal es asesinato. Y los autores son gente que tenía cierta autoridad, ¿no? Bueno, lo que he podido leer es que también eran chavales jóvenes que estaban en la zona y que todo se fue de madre por una llamada de teléfono por una videollamada El muchacho, en realidad el muchacho iba por la calle y simplemente estaba haciendo una videollamada parece ser que esos chavales creo que eran todos mayores de edad no sé si estoy equivocada entonces le vieron con la videollamada y entendieron que lo estaban haciendo de ellos claro, que efectivamente se sintieron intimidados pero bueno, claro el resultado fue brutal Bueno, hemos dicho antes que falta esa humanidad llegar a estas consecuencias porque te estén grabando un video en la calle es que hay una desproporción total de esa falta de apego hacia el bien común Bueno, la situación en la que fueran supongo que también es importante porque a veces las drogas el alcohol que es la peor de las drogas obnubila y a veces no... Y el grupo también de forma... Vienen en grupo se envilecen unos a otros y se contagian y eso es un dolor El efecto manada del que tanto estamos yendo a hablar un concepto que surgió hace relativamente poco tiempo en Pamplona pero que ahora adjudicamos no solamente a las agresiones sexuales Sí, sí yo estoy convencido que habrá responsabilidades penales el día del juicio que se va a poder determinar el fallecimiento y ser responsabilidad y siempre digo que la realidad supera la ficción es decir un chaval le dio una pena para la familia y salía de un día de fiesta y ante la falta de humanidad y esa gravedad de situación pues nos hemos encontrado con el caso que estábamos hablando Tenemos a Vicente Belvís él es periodista a través de Skype podemos analizar también este caso Bueno, esta situación la verdad es que de extrema crudeza Belvís y también recordar que aquí también estamos ante un caso de homofobia Claro, hola primero buenas noches a nuestros telespectadores y a ti compañera Muy buenas noches Muy buenas noches Hay que ser educado sobre todo si perdemos la educación y el respeto lo perdemos todo Yo lo que quería era sobre todo poner el foco en que como bien decís hemos visto manadas con violencia contra las mujeres ya nos da igual si se llama violencia de género violencia machista violencia intrafamiliar contra las mujeres pero lo que estamos viendo también con el crimen de Samuel en este caso un crimen completamente execrable en la que una manada prácticamente fue a por una persona simplemente por un malentendido y por su orientación sexual en este caso un chico gay de la Coruña entonces yo quería poner sobre todo el foco en que algo estamos haciendo mal hemos visto este mes de septiembre como vuelve a ser en cuanto a los asesinatos de mujeres me da igual el nombre de machistas de género que utilicemos vuelve a dispararse pero ojo porque en julio supimos que los crímenes de violencia sexual sobre todo por identidad sexual también están ascendiendo en España y los de menores y los de menores Vicente que lo hemos hablado tú y yo en otros programas la importancia que tiene bueno y lo alarmante que están resultando los delitos con violencia y con agresiones sexuales de los más jóvenes de la sociedad claro algo debemos estar haciendo mal cuando el propio ministro Marlaska decía en julio que aproximadamente era un 4% en aumento anual que es una barbaridad de delitos de esta índole pero ojo porque aquí por ejemplo en Valencia o en la comunidad valenciana estamos hablando de un 30 o un 40% más con respecto a hace 2 o 3 años antes de la pandemia entonces algo estamos haciendo mal en los colegios algo estamos haciendo mal en los institutos en las universidades porque además se ve que las personas cada vez son más jóvenes en este caso la violencia contra Samuel eran jóvenes prácticamente de su misma edad de entre 20 25 30 años se está viendo que los crímenes homófobos realmente porque se llaman así están perpetrados por hombres entre 20 y 40 años por lo cual habría que verlo y bueno esto desmonta un poco también lo que dice la ministra de que los hombres somos machistas por naturaleza y sobre todo esto de que somos asesinos de mujeres en potencia pues parece que también hay muchos que son asesinos en potencia de otras personas y lo que decía si perdemos el respeto perdemos la educación lo perdemos todo algo estamos haciendo mal en los colegios las universidades y por supuesto este ministerio de igualdad que se gasta millones y millones y ahora Inel Montero ha pedido todavía muchos más millones para gastarse parece que va un poco descabezado y me gustaría poner ese foco en el sentido en que si las cifras de violencia contra las mujeres de violencia contra el colectivo LGTBI siguen aumentando algo estamos haciendo mal porque todos vemos las peleas en las zonas de ocio de todas las poblaciones de España en la cual la gente simplemente para pasárselo bien se emborracha se pone calentita por decirlo de alguna manera y luego vienen las peleas lo primero y la violencia esa violencia inusitada que aquí no estábamos acostumbrados yo ya he vivido prácticamente en democracia y con EGB pero las personas más mayores se acordarán en la figura de respeto de los profesores hoy en día yo tengo familiares que imparten clases y dicen que los niños completamente están asilvestrados tenemos un problema con las familias que directamente no se ocupan de los menores y tenemos un problema también con las instituciones puesto que desde luego no hacen la labor educativa que deberían de hacer la verdad es que Vicente subrayo cada una de tus palabras sobre el ministerio de igualdad y me parece aberrante ridículo y absolutamente bochornoso las palabras que la ministra tiene para los hombres intentando situaros en una en un lugar que naturalmente no nos corresponde pero bueno no es este programa para hablar del ministerio de igualdad pero desde luego me uno que duda cabe a tus palabras el problema además reside nuevamente en esto en la terrible crueldad porque quiero recordarte Vicente que el caso que nos ocupa el caso de Samuel tiene que ver exclusivamente con una videollamada un muchacho que va por la calle y encuentra la muerte por una videollamada atendiendo a ese análisis que tú estás haciendo de la sociedad no que está pasando recordemos que es una videollamada que hace un chico que sale de fiesta con un grupo de amigos una de las amigas que se ha quedado en casa hace una videollamada y detrás está un chico con su novia que se siente agredido por esta videollamada hay un malentendido y directamente se mete con Samuel este dice que va a seguir con la videollamada le propina directamente un puñetazo y directamente ya pronuncia las palabras por lo cual es un crimen de odio de maricón de mierda directamente esto que siempre se utiliza aquellos que quieren utilizar el don de la palabra y no lo tienen puedo decirlo de alguna manera y automáticamente por lo que sabemos se les separó pero luego vino con una manada de amigos a darle al maricón directamente que es lo que le decían esto no se puede tolerar estamos en un gobierno en teoría en teoría y voy a subrayarlo de en teoría democrático y progresista pues algo está haciendo muy mal este gobierno progresista porque desde luego los derechos LGTBI los derechos de las mujeres están viendo atropellados hemos visto esta ley infame ley de sólo sí es sí y las consecuencias que ha dado y yo te puedo dar el ejemplo de la comunidad valenciana aquí se gastan millones y se han gastado millones pero siempre directamente en las mismas asociaciones LGTBI y yo a la antigua vicepresidenta al gobierno a la conocida Mónica Oltra en toda España yo le preguntaba menuda pieza Mónica Oltra menuda pieza has traído a colación a este programa de sucesos además eso sí que fue un suceso la ocultación no, no, le preguntaba sobre el tema decir por qué gastamos millones en campañas que no se ven en ningún sitio porque al final y a mí me fastidia darle la razón a un partido político porque no se ha ido a ninguno en este caso a Vox el chiringuito que se llama sí que es verdad que hay asociaciones que se han creado por elementos afines al gobierno directamente para recibir una serie de subvenciones hacen campañitas minúsculas que no llega a nadie y con eso justifica la subvención pues no señores esto hay que cambiarlo de arriba a abajo te doy un dato yo pertenezco por ejemplo y no tenía por qué decirlo a una asociación LGTBI en Valencia y se nos ha prohibido durante muchos años durante los ocho años de gobierno de Compromís y del PSOE la participación en la procesión cívica del 9 de octubre porque no era la asociación mayoritaria o afín a Compromís entonces esto de progresista yo lo pongo entre comillas porque muchos lo hemos sufrido en nuestras carnes que nos han tachado directamente de homófobos y hemos sufrido la homofobia de estos mismos que se supone que nos representaban al colectivo LGTBI y que hay que recordar que el colectivo LGTBI es completamente plural y diverso heterogéneo y hay gente que puede ser de Vox del PP del PSOE de Compromiso incluso de Escarra Republicana lo que está claro es que el caso que nos ocupaba y establecíamos contacto con Vicente Belvís era un caso clarísimo de homofobia con esas palabras tan gruesas que naturalmente estaban identificando ¿no? el móvil del crimen desde luego no creo no creo que fuera ese sino efectivamente que alguien decidió que se que se sentía intimidado ¿no? ¿o crees que fue directamente un caso de homofobia y que la videollamada era lo de menos? Claro vamos a ver esto siempre uno cuando sale de fiesta o cuando habla con vecinos en zonas de fiesta yo he vivido en zonas más o menos conflictivas en ese sentido y basta la mínima para que surja la violencia esta violencia gratuita entonces sobre todo tenemos que pensar primero a estas personas por supuesto hay que hacerles una condena ejemplar ¿pagaran justos por pecadores? pues quizás pero ojo lo que hay que empezar a pensar es reconstruir o deconstruir de arriba abajo y de abajo arriba las políticas de igualdad de este gobierno porque no están funcionando Muchísimas gracias Vicente Belvís como siempre un placer tomar contacto contigo se hable de lo que se hable gracias el placer es mío compañera un saludo compañero gracias el móvil ¿cuál era? yo entiendo que se sintió el que vio la videollamada y se molestó yo no pensaba que yo no creo que fuera por el tema de homofobia pero bueno si será por eso pero esto surge de que en la familia no se educa bien a la gente es que hemos podido comprobar que Vicente tiene un gran don de la palabra el sí y es un gusto escucharle esto lo puedo asegurar yo apuntaba algo muy interesante que es la pérdida de respeto a la autoridad en este caso a los docentes es verdad que no es una sociedad en donde todos exigimos derechos pero nadie tiene deberes aquí nadie tiene que arrimar el hombro aquí todos exigimos y es una tristeza esa pérdida ese respeto a aquellos que nos están formando para ser mejores personas en donde el niño pues ya exige completamente pues casi una sumisión a su docente que no respetan a los padres que se empieza a la familia